Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos oscuras Veo un perro ladrando a la luna Como otra figura Que recuerda a mí Veo más, veo que no mayor Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Ni hay historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador con jugar Una mujer innombrable Una mujer innombrable Oye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Las debo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Su canción Su canción Una mujer innombrable Una mujer innombrable Una mujer innombrable Como el cuadro del viejo chacal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir